A la calle los pregoneros van anunciando Sus productos para saber cuál será la oferta mejor Pero le falta conocer cerca de mi casa Al pregonero mejor que lo llevo hasta la puerta Y si pudieran apreciar que me prepara el melado Para echarle por encima después que estés preparado Para que sea tan sabroso y que no se dé barate Que lo trae bien cariño con lo que trae el chocolate Yo me prego, yo me prego, sigo cantando y el chocolate vengo anunciando Y es que lo veo por ahí por todas las calles al pregonero con su detalle Y es que lo veo por ahí por todas las calles al pregonero con su detalle ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Dale mambo Bate que bate mi chocolate Pero que bate, late que bate mi chocolate mamá Bate que bate mi chocolate Y prueba lo que bueno está Bate que bate mi chocolate Seguro que no te arrepentirás Bate que bate mi chocolate El pego negro ya se va